hola amigos bienvenidos una vez más a mi hogar el día de hoy ya estoy súper lista para hacerles el arte de pared que les prometí el otro día que son muy económicos de hacer porque solamente necesitas palitos de estos de las paletas pequeños o grandes dependiendo de lo que tú quieras hacer pero quédate viendo el vídeo hasta el final porque les traigo varias ideas y les enseño en dónde lo pueden poner lo que pueden decorar así que no se les olvide por favor ver el vídeo completo regalarme un like y también hacerme en un comentario así que besitos a todos y vamos a comenzar primer arte para decorar la pared los materiales que voy a usar para esto van a ser unos palillos de paleta pintura en aerosol de color dorada y la silicona caliente vamos a comenzar poniendo dos palitos en una dirección y le vamos a pegar el otro palito encima después van a pegárselo en la parte de abajo pero bien en el borde que no le sobre mucho y te va a quedar un cuadrado van a volver a hacer lo mismo con cada uno de ellos hasta que tengas 11 figuras cuadradas esto está muy fácil de hacer lo único que trata de pegar bien los palitos en la esquina que no se te vayan a quedar como muy salido ahora los vas a organizar de la manera que tú quieras yo les voy a poner dos en la parte de arriba los voy a pegar con masking tape para que no se muevan pero voy a dejar una pulgada entre cada uno para la siguiente parte voy a dejar dos pulgadas y también los pego con el masking tape para que no se me vayan a mover este masking tape en realidad ayuda mucho ahora entonces voy a poner otro cuadrado entre los primeros y los segundos que puse pero en la mitad y los voy a pegar con silicón caliente y así sucesivamente hasta que llegue abajo pero si tú quieres que no se te dañe el proyecto usa pegamento de madera se demora un poco más en secar y en que puedas colgarlo pero en realidad te va a durar mucho más antes de que hagas el siguiente paso quítale toda la silicona quedan unos pedazos quítaselos muy bien y ya después entonces lo podrás pintar del color que tú quieras yo lo pinté de color dorado le pasé dos capas y después lo volteé y le pasé dos capas nuevamente yo hice tres de ellos y mira qué bellos están aquí la idea es que los acomodes como tú quieras los puedes poner unos más para arriba unos para abajo o de ladito o también en forma vertical en forma horizontal tú puedes jugar con ellos que será muy fácil poderles hacer cualquier forma y quedarán igualmente bellos ¿Qué más? 2 2 2 2 2 2 3 Segundo arte para la pared Aquí también vamos a usar palitos de paleta o palitos de helado Pero los más grandes Mira, yo tengo dos tamaños, así que voy a usar los grandes También pintura en aerosol de color dorado y de color plata Y la silicón caliente Vamos a comenzar pegando los palitos de la misma forma que hicimos el anterior Van a ser una forma cuadrada Vamos a necesitar nueve de estos cuadrados También entonces vamos a hacer otra figura Pero esta vez vamos a cortar los palitos que atraviesan Van a dejar como unos tres pulgadas entre ellos Y van a cortarlos Van a pegarlos con silicón caliente Así que va a dar una forma como rectangular Lo pegan muy bien en la orilla Pero trata de cortarlos todos a la misma vez Para que tengan la misma medida Y no le queden unos más grandes que otros Y de estos entonces vamos a necesitar unos seis Así que serán nueve de los cuadrados Y seis de los rectangulares Los cuadrados los pinté de color dorado Pero tú puedes pintarlos del color que tú quieras Si quieres de un solo color Y estos otros que son rectangulares Entonces los pinté de color plata De igual manera le di dos capas Y también por el otro lado Y así fue como quedaron ya pintados Y también vamos a necesitar unos pedacitos Que corté como de una pulgada y media Y los pinté de color dorado Porque necesitamos doce de estos Ahora vamos a acomodarlos Y no los voy a dejar así como en forma cuadrada Sino en forma de rombo La punta para arriba Voy a poner tres de ellos bien pegaditos Después otros tres también bien pegaditos Y en la parte de abajo Voy a poner los otros tres también bien pegaditos Enseguida entonces usando la silicón caliente Y los palitos voy a pegarlos Para unirlos unos con otros Pero ten cuidado Para que no se te vaya a quitar la figura de abajo Y después no te vaya a cazar un palito con otro Sino que todo quede bien armado Y mira que bello va quedando Ahora lo van a voltear Porque la parte que tienen los palitos Es la parte del revés Después empiezan a ver Cómo es que ustedes quieren poner La otra parte rectangular Pero yo los quiero poner en forma vertical Y uniendo de un rombo con otro Pegándolos con la silicona caliente Este arte de pared lo puedes usar En la sala, en cualquier pared Que tengas en algún corredor En el comedor Incluso también hasta en el baño Puedes usarlo Se te va a ver bonito en cualquier pared Y mira el resultado final Queda una decoración de pared fina Elegante y sin gastar tanto dinero Tercer arte para decorar la pared Los materiales van a ser nuevamente Palitos de paleta De dos diferentes tamaños Pinturas en aerosol De tres diferentes colores Un espejo redondo Y un pedazo de cartón Voy a comenzar pintando los palitos De color negro Algunos grandes Y también unos pequeños De la misma manera De color plateado Grandes y pequeños Y de color dorado Grandes y también pequeños Este cartón lo estoy reusando Es de un cuadro Pero quiero sacarle La circunferencia del espejo Y me gustó este cartón Porque tiene para colgarlo En la parte de atrás Necesitaremos el mismo tamaño Del círculo Para empezar a poner allí Los palitos Primero voy a empezar a poner Los palitos grandes En diferentes colores El dorado Plateado Negro Dorado Plateado Negro Así que lleven ese patrón Hasta que lo llene Hasta el otro lado Después vamos a hacer lo mismo Con los palitos Más pequeños Pero ponlos Como si está Uno dorado Y uno plateado Pon uno negro O si hay uno negro Y uno dorado Pon uno plateado Para que se vaya viendo Como intercalado Y se vea más bonito Este va a ser Un espejo De sol Yo aquí en el canal Tengo un espejo De sol Muy elegante Yo se los dejo Aquí al final Porque siempre me preguntan Por ese De todas maneras Aquí les dejo Esta idea también Enseguida entonces Van a llenar De silicón caliente Y van a pegar El espejito Ahí en la parte Del medio Déjenlo secar Muy bien Pero este también Es una buena idea Para poner en el baño Si haces dos o tres Te queda bien lindo En cualquier pared En un corredor también O si tú lo prefieres En un espacio más pequeño Igual te queda muy lindo Y mira que hermosura A mí me encantó La combinación Entre dorado Plateado Y negro I will do anything To make you mine Hey, won't you pour me another I'm going in So wish me good luck Yeah, I gotta put on My favorite song I need a boost Let's turn up the love Because it's on Ooh, ooh Keep my fingers crossed Oh yeah It's on Ooh, ooh Ooh Let's turn up the love I've been dreaming about a life A house that does the whole shit band I want you there Bueno amigos ¿Qué tal le parecieron las ideas? Son cositas que pueden hacer fácilmente Que lucen lujosas Y sin gastar tanto dinero Así que no se te olvide Regalarme un like Y nos veremos en el siguiente video Chao Bendiciones a todos So hold me tight Throughout the night Hey, won't you pour me another I'm going in So wish me good luck Yeah, I gotta put on My favorite song I need a boost Let's turn up the love Oh, hey Won't you pour me another I'm going in